Hola a todos, mi nombre es Eduardo Velasco del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora. En esta cápsula platicaremos sobre un tema de matemáticas que está relacionado profundamente con nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos niños inventábamos claves y jugábamos a enviarnos mensajes secretos entre nuestros amigos y compañeros? A veces, por ejemplo, escribíamos las palabras al revés para que los demás que lo leyeran no lo pudieran entender o nos inventábamos un nuevo abecedario de manera que nosotros con esos nuevos símbolos escribíamos las palabras y así los demás no las entendían. Pues bien, eso que nos parecía como un juego cuando éramos niños, hoy en día es de gran relevancia y de gran importancia, sobre todo en la tecnología, porque actualmente es muy importante para todos nosotros el poder enviar información electrónica y esto de manera segura, de manera que si otra persona pudiera recibir esa información no pudiera leer o no pudiera tener acceso al contenido. Eso es el pan de cada día con nuestra relación con la tecnología. Por ejemplo, los correos electrónicos. Cuando nosotros enviamos un correo electrónico, esperamos que sólo la persona a la que se lo enviamos sea quien lo reciba. O bien, cuando ponemos nuestro usuario y contraseña de alguna página de internet, pues también esperamos que nadie más pudiera capturar esa información para ellos usarla en su beneficio. También, sobre todo, en transferencias electrónicas de cuentas bancarias, móviles o en línea, o pagos con nuestras tarjetas de crédito. Y actualmente, la facturación electrónica. También esperamos que las facturas que nosotros recibimos en realidad sean verdaderas y no sean falsas. Entonces, todo esto tiene que ver con la seguridad en la tecnología y los medios electrónicos. De hecho, ha sido tan acelerado el desarrollo de las nuevas tecnologías que ya no nos detenemos a preguntarnos por qué todas estas cosas funcionan bien. Pareciera que el desarrollo de la tecnología ha superado nuestra capacidad de asombro. Entonces, una de la intención de esta cápsula es que reflexionemos un poco sobre los sistemas de seguridad que se encuentran detrás de todo esto que hacemos tan cotidianamente. Si no contáramos con métodos seguros para la transferencia de información, cualquier persona pudiera interceptar nuestros mensajes y correos electrónicos e incluso suplantar nuestra identidad en internet. Los fraudes electrónicos serían algo muy cotidiano. Y, de hecho, nuestra vida, que hoy depende tanto de la tecnología, sería un caos. Por eso es tan importante la ciencia que actualmente se encarga de desarrollar métodos que permitan la transferencia segura de información. Esta ciencia se llama criptografía. La criptografía ha existido desde hace miles de años, pero su desarrollo principalmente se ha dado a partir de los años 70 con el auge de las telecomunicaciones porque requerían de manera natural pues, canales seguros de comunicación. Y, pues, hoy en día hemos visto cómo la criptografía ha cobrado importancia en nuestra vida cotidiana por estos ejemplos de los que platicábamos al principio. En esta cápsula mi intención es presentarles un par de métodos sencillos, de métodos de cifrado, que han aparecido en la historia. No son los que se usan actualmente. Actualmente esto está mucho más desarrollado, pero es con la idea de entender cómo se ha dado este desarrollo y, sobre todo, cómo es que la criptografía se apoya en las matemáticas para desarrollar esta área de la ciencia. El primer método que les vamos a presentar es el que utilizaba el emperador romano Julio César para comunicarse con sus generales durante la guerra. La clave que Julio César se inventó o que él utilizaba consistía simplemente en recorrer el abecedario. Como podemos ver en pantalla, la clave que aparece aquí, tenemos el abecedario y abajo aparece también en el mismo orden, pero recorrido. Empieza ahora con la D, termina en la Z y luego sigue A, B, C. Con esta clave vamos a construir un cifrado de un mensaje a la manera en como lo hacía Julio César, de manera que quien lea el mensaje no pueda tan fácilmente entender el contenido. Por ejemplo, supongamos que enviaremos el mensaje, nadie debe leer esto. Vamos a cambiar letra por letra utilizando la tabla de hace un momento para escribir un nuevo mensaje. Si vemos en la tabla, la N se convierte en P, la A se convierte en D, entonces en la palabra nadie, al final de cuentas se leería como P, D, G, L, H. Y así con cada palabra obtendríamos el mensaje. Este es el mensaje que ahora podemos utilizar para enviarlo. Y si alguien que no conoce la clave lee ese mensaje, pues no lo entendería. Es lo más seguro que no pudieran entender el mensaje porque no conocen la manera en que se construyó tan sencilla. Lo que hacían los generales de Julio César para entender ese mensaje, pues tomaban la tabla pero al revés. Entonces vemos ahora la tabla al revés y ahora tomamos cada una de las letras y la convertimos con la clave contraria. Entonces la P corresponde a la letra N, la D corresponde a la A, la G corresponde a la D. Y así sucesivamente podemos ver que tenemos el mensaje, nadie debe leer esto. Este mensaje, pues es muy sencillo y también el método que hemos utilizado también es muy sencillo. Esa es una de las ventajas de este esquema que utilizaba Julio César. Y parece ser que a Julio César le funcionó muy bien este sistema en su momento, porque no existe evidencia histórica de que alguno de sus enemigos haya podido descifrar sus mensajes. Sin embargo, al ser tan sencillo este método descifrado, pues también es muy sencillo de poder descifrarlo. ¿Cómo podríamos nosotros descifrar este mensaje sin conocer la clave con la cual lo escribimos? Por ejemplo, si observamos de nuevo el mensaje cifrado, P, D, G, L, H y todo el mensaje ya cifrado, vemos que la letra que más veces se repite es la H. Esto no es casualidad porque la H en el mensaje corresponde a la letra E. Nadie debe leer esto. La H corresponde a la letra E. Y en el idioma español, la letra E es la que más se utiliza. De hecho, existen actualmente tablas de frecuencias que nos muestran cuáles son las letras más utilizadas en el español. En primer lugar, está la E. En segundo lugar, muy cerca, está la A. Luego la O, la S, la R, la N, etc. Entonces, esto nos da más o menos una pauta para poder descifrar el mensaje. Porque si el televidente gusta comprobarlo, puede tomar su libro favorito y en un párrafo contar cuántas veces aparece cada letra. Entonces, verá que se comprueba más o menos esto que les platico, que la E es la que principalmente aparece, después la A, luego la O, etc. Entonces, eso nos lleva a suponer, a intentar por lo menos, cambiar la H por la letra E. Porque la H es la que más se repite en nuestro mensaje. Y como ya sabemos que el mensaje fue cifrado recorriendo el alfabeto, entonces, si la H representa a la E, pues como vemos en la tabla, la I corresponde a la F, la J a la G, la K a la H, etc. Así podríamos construir toda la tabla con la cual el mensaje fue cifrado. Entonces, hacemos lo mismo que hacían los generales de Julio César. Pues tomar la clave y descifrar el mensaje. Y así podríamos leer el mensaje completo. Bueno, ustedes podrían decir, en este ejemplo, pues la E y la H eran las que más se repetían. Pero, ¿qué pasa si en realidad en el mensaje no es la letra E la que más se repite? Bueno, pues entonces intentaríamos cambiando la H por la A o por la O o por la S y así utilizando la tabla de frecuencias hasta poder encontrar la clave correcta que nos permita descifrar el mensaje. Estos códigos de Julio César fueron utilizados hace ya más de 2000 años. Hoy en día ya no son seguros y por lo tanto no son de utilidad. Son nada más, pues prácticamente como un juego. Sin embargo, el ingenio humano no se ha quedado hasta ahí y a lo largo de la historia ha ido perfeccionando los métodos de cifrado y a tal grado de que ahora se utilizan herramientas matemáticas muy fuertes para llevar a cabo esta tarea. Voy a presentarles ahora un método de cifrado que utilice matemáticas y para eso necesitamos obviamente trabajar con números. Entonces, en primer lugar, como ven en esta tabla, vamos a convertir el abecedario en números. La A la vamos a representar por el número 1, la B por el número 2, la C por el número 3 y así sucesivamente hasta la Z que se va a representar por el número 27. Por ejemplo, si el mensaje que queremos cifrar es la palabra hermosillo, utilizando nuestra clave anterior se escribiría como 8 5 19 13 16 20 9 12 12 16. Esta es una regla muy sencilla, pero en realidad es sólo para convertir letras en números. El chiste es poder utilizar operaciones matemáticas con esos números para obtener un mensaje difícil de descifrar. Vamos a tomar otra vez nuestro mensaje convertido a números y vamos a acomodarlos en columnas de dos en dos, como pueden ver en sus pantallas. Y vamos a utilizar ahora una clave para convertir nuestro mensaje. Esa clave va a ser este arreglo de números acomodados en una tabla de 2 por 2 3 1 4 1. Esa clave pues la tomé yo por gusto, pero ustedes pueden tomar cualquier otra clave siempre y cuando el resultado de multiplicar los números en las diagonales sean números consecutivos. Por ejemplo, podemos tomar otras claves que se pueden utilizar como las que ahora aparecen en sus pantallas. En la primera, por ejemplo, multiplicamos los números de la primera diagonal 3 por 7 21 y en la otra diagonal 5 por 4 20. Entonces los dos números que obtenemos son consecutivos, así que esta es una clave que sí podemos usar. Otro ejemplo, la 8 3 5 2, 8 por 2 16, 5 por 3 15 y otra vez 16 y 15 son números consecutivos. Entonces es otra clave que podemos usar. Bueno, esta condición es para que los números que salgan así sean consecutivos es para que después el mensaje se pueda descifrar. En otra cápsula podremos platicar sobre cómo se descifra el mensaje, pero aquí sólo vamos a platicar cómo usar la clave para cifrar nuestro mensaje. Recordemos que nuestro mensaje original era la palabra hermosillo, que lo convertimos usando la clave primero a una secuencia de números y lo acomodamos en columnas de 2 como aparece en sus pantallas. Y ahora vamos a utilizar la clave 3 1 4 1 para cifrar nuestro mensaje y vamos a hacer la siguiente operación que se llama multiplicación de matrices para cifrar el mensaje. Entonces, como pueden ver en sus pantallas, tenemos el código, tenemos la clave y tenemos el mensaje que queremos cifrar. Tomamos nuestra clave y la primera columna de nuestro mensaje que queremos que hemos separado por columnas. Como pueden ver en sus pantallas, vamos a ver cómo se realiza la multiplicación de matrices. Primero voy a multiplicar el 3 por el 8 y se lo voy a sumar al 1 por el 5. Entonces, ahí ustedes ven en sus pantallas cómo aparece, ese es el número que voy a poner arriba. Haciendo las operaciones, 3 por 8 24, 1 por 5 5, el resultado arriba es 29. Entonces, si nos fijamos en nuestra tabla de la parte superior, vemos que el 29 no corresponde a ninguna letra, porque llegan hasta el 27, la Z es el 27. Entonces, como el 29 se pasa de 27, voy a restarle 27. Entonces, si al 29 le resto 27, eso es 2 y corresponde a la letra B. Entonces, la primera parte del mensaje se va a cifrar como la letra B. Ahora vamos con la segunda parte. En la parte de abajo, ahora voy a multiplicar el 4 por el 8, el 1 por el 5 y los los resultados los voy a sumar y eso me da como resultado 37. Otra vez, 37 se pasa, le resto 27, eso es 10 y corresponde a la letra J. Entonces, nuestra primera columna que era el 8, 5, ahora se convirtió en la columna B, J. Vamos para hacerlo con la segunda columna para que nos quede claro cómo es el procedimiento. Otra vez, tomo mi clave y la segunda columna y van a ver en sus pantallas cómo se hacen estas operaciones. Multiplicamos el 3 por el 19, el 1 por el 13 y sumo. El resultado es 70. Esto se pasa de 27 pero por mucho. Entonces, le voy a restar muchas veces 27 hasta obtener un número más chico que 27. En este caso se obtiene el 16 que corresponde a la letra O. Lo mismo voy a hacer con la parte de abajo. 4 por 19, 1 por 13, lo sumo, da 89. Tengo que restar 27 muchas veces hasta llegar, en este ejemplo, al 8 que corresponde a la letra H. Entonces, la parte del 19, 13 se convirtió en OH. Esa es nuestra segunda parte del mensaje. Y así seguimos con nuestras demás columnas. Ahora en sus pantallas sólo va a aparecer el procedimiento más brevemente. Tomo la columna 16, 20. Cuando la multiplico por mi clave 3, 1, 4, 1, se convierte en 68, 84. Tengo que restar muchas veces 27. Eso corresponde al 14, 3, que son las letras N y C. La siguiente columna, que es la 9, 12, después del procedimiento, se convierte en LT, como ustedes están viendo en sus pantallas. Lo mismo, la última parte corresponde a XJ. Resumiendo lo que hemos hecho hasta ahorita, con la clave 3, 1, 4, 1, el mensaje original, que era Hermosillo, se convirtió en B, J, O, H, N, C, L, T, X, J. Si alguien recibiera esa palabra como mensaje, difícilmente pudiera imaginarse que correspondía a la palabra Hermosillo. Entonces, esa es la fuerza que tiene este método descifrado. Y pues está basado en un procedimiento, unas operaciones de matemáticas. A manera de conclusión, quisiera platicarles el siguiente hecho histórico. Durante la Primera Guerra Mundial, el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, Arthur Zimmerman, le envió un telegrama al embajador en México, Heinrich von Eckart. Dicho telegrama contenía instrucciones para el embajador alemán, con el fin de que formara una alianza entre el Imperio Alemán y México, para atacar a los Estados Unidos en este contexto de la Primera Guerra Mundial. El telegrama, tal cual como se envió, es lo que aparece ahora en sus pantallas. Y de hecho, si se fijan, en el telegrama no aparecen palabras, aparecen números. Y ese telegrama fue cifrado utilizando un método similar al que hemos explicado ahora, nada más que usando tablas más grandes, entonces era un método un poco más complicado. Pero esencialmente es la misma idea que se usó para cifrar el mensaje. Obviamente, un mensaje con esta información de formar una alianza para atacar un país, no puede enviarse con palabras, sino que tiene que ir cifrado. Entonces, este telegrama fue cifrado utilizando estos métodos de matemáticas. Fue interceptado por el sistema de espionaje británico y después de que los Estados Unidos conocieron el contenido de ese telegrama, eso permitió que entraran a la Primera Guerra Mundial y así terminar este conflicto armado antes de lo que pudiera haberse prolongado. Actualmente, este método ha quedado obsoleto también como el de Julio César. Las computadoras más poderosas del mundo pueden descifrar estos códigos muy rápido. Ahora se utiliza un método llamado RSA, llamado así en honor a quienes lo propusieron, que utiliza el procedimiento de factorización de números primos como clave. Actualmente, las computadoras más poderosas del mundo tardan mucho tiempo en factorizar números de miles de millones de cifras. Por eso es que este método, el método RSA, es muy seguro y actualmente se puede decir que es el más seguro que existe. Para terminar, les dejamos la siguiente frase del escritor Edgar Allan Poe al respecto de la criptografía. Podemos afirmar categóricamente que el ingenio humano no es capaz de inventar ningún código secreto que el propio ingenio humano no pueda descifrar. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima cápsula.